Se viene el V Seminario Taller Mujeres y Ciudades y Justicias Territoriales. Un espacio de encuentro, diálogo y construcción en clave feminista por nuestro derecho a las ciudades y los territorios. 11, 12 y 13 de mayo en la ciudad de Córdoba. Para conocer el programa y cómo inscribirte, ingresá a www.sixa.org.ar Te esperamos para seguir construyendo ciudades y territorios feministas.